el pirata daniel y por qué te repirá salí ahí vámonos 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 con el mami no te suba y que te cae muchachos que daniel se queda solo tú te va a quedar solo bueno eso dice tú ahora él dice que es un barco y que él es el pirata daniel y miren esto un bar y pirata daniel y solo te va a quedar solo cuidado pirata mucho agua y tiburones mira un tiburón ahí viene un tiburón ahí viene oh defiéndase cuidado